A la avenida San Martín, no me gusta, porque es muy caro, muy caro. Oiga, One Direction, tal locura con One Direction. Impresionante. Más de 700 fans repletaron el cine y planes para la band premier del documental biográfico. Locura total de las adolescentes por esta banda de música. En fin, ayer eso fue el preestreno oficial de este documental sobre el grupo musical. Y fíjese, impresionante, las niñas estaban totalmente revolucionadas con este estreno. Así somos, se llama la cinta, que muestra la intimidad de los personajes y cómo han evolucionado desde el primer paso por el programa Factor X. ¡Ah, estos chiquillos salieron de Factor X! Eso es, fíjese, ¿y dónde han llegado? Fíjese, bueno, ayer también cómo estaba revolucionado esta... más de 700 personas allí para ver este preestreno. O sea, eso es lo del futuro, porque Justin Bieber subía los videos a YouTube y ahora es multimillonario. One Direction se presentó en un programa de talento, es multimillonario. El cabro chileno que sube los videos a YouTube gana como 20 millones de pesos allí. Impresionante, ¿verdad? Que salió la semana pasada en la PPC, en fin. Fíjese que One Direction además vendrá en 2014, en esa gira mundial que van a hacer a Chile. Así que, increíble, revolución de One Direction también. Oiga, revisemos la temperatura hoy día, San Agustín, cómo está amaneciendo la ciudad. Después nos vamos a los videos entretenidos, están muy, muy buenos. Mire, Vespucio con Vicuña Maquena, totalmente despejado. Hay 5,3 grados en este momento específicamente. Y subiendo, porque vamos a tener una máxima de 29 de usted la hora y también de la...